Buenas amigos espero que se encuentren muy pero muy bien bienvenidos a mi canal Criptoroblos en la red acá les traigo un nuevo video para el canal y en esta oportunidad quiero mencionarle un iDROD que se llama STITERO o de STITERO mejor dicho en el que podemos participar para ganar algunos token totalmente gratis si no tenemos para invertir pero primero que nada que es STITERO bueno si vamos a su página oficial STITERO vemos que es un juego de NFT basado en la red Binance Smart Chain y Polygon entonces nos deja ver que es un juego NFT para los que no saben bueno últimamente se ha estado escuchando mucho estos tipos de juegos y de verdad que está dando bastante de qué hablar y bastante dinero por decirlo así fíjense que STITERO mencionamos ya que es un juego NFT y DEFI que permite a los usuarios divertirse y además de esto obtener unas ganancias simultáneamente el ecosistema integral comprende el juego STITERO es un RPG como nos deja ver acá también este podemos farmear héroes y también tenemos cartas donde podemos venderla o comprarla en su marketplace dentro del mismo juego entonces nos deja ver que más que un juego STITERO también tiene una comunidad sólida que ayuda a los jugadores a invertir en actividades para ganar dinero con el juego como sabemos todo tipo de juego NFT es para invertir cierto pero mucho que no tenemos para invertir bueno salen entonces algunos IDROD como el que les quiero mostrar de todas formas yo les voy a dejar acá esta esta información o su página web en la descripción para que ustedes puedan visitar y puedan checar toda la información que se nos deja ver acá en su página oficial si de todas formas si nosotros nos vamos a ver con market cap y buscamos la moneda STITERO vemos que está en el puesto número 795 y aparte de eso tiene un costo de 2.64 dólares cada token verdad entonces vemos que éste está bastante económica esta moneda por lo cual si queremos saber también mucho más sobre este juego nos podemos ir a su libro blanco o su witted paper o white paper en este caso y vamos a poder encontrar toda la información necesaria de este proyecto quién está detrás de ese proyecto y qué nos ofrece ese proyecto a nosotros para los que no saben bueno es importante chequear los white paper de cada una de las criptomonedas que nosotros querramos invertir para saber entonces si podemos confiar o no en ese proyecto sin alargarme más bueno quiero explicarles acá que en este IDROD tenemos que hacer cosas muy sencillas para poder estar entre los elegidos verdad de que van a ganar estos tokens y entonces vamos a traducir esto para que ustedes vean que son cosas sencillas primero vamos a destacar qué es lo que vamos a ganar si quedamos claro está bueno fíjense que son 500 usdt para 10 ganadores aleatorio son 50 dólares para cada uno pero aparte de esto van a repartir 23 cofres del tesoro de héroes que es dentro del mismo juego para estos 10 ganadores y en el top 1 tenemos que va a ganar 8 cofres en el top 2 va a ganar 5 cofres el top 3 va a ganar 3 cofres y el top del 4 al 10 va a ganar un cofre ahora qué tenemos que hacer bueno aquí se nos explican todas las normas fíjense debemos seguir a este pero en twitter debemos suscribirnos al canal de su telegram debemos unirnos al grupo de ellos en telegram debemos retuitear con los hashtags que ellos nos mencionan acá que son estos tres que están acá debemos unirnos a su servidor de discord debemos luego ingresar nuestra billetera bet20 y también recomendar amigos si queremos entonces cuánto tiempo nos queda bueno nos quedan aproximadamente 37 horas para poder participar en este aire si nos vamos acá abajo este es un plan para este plan para los que no tengan iniciado sesión lo único que tienen que darles acá en login y colocan un correo colocan su twitter si se los pide y su disco pero las tareas son sencillamente son muy fáciles pues en este caso fíjense que nos dejan nos dice siga este pero en twitter entonces nosotros simplemente la más al clic en este más cinco no va a pedir si somos humanos verdad ya que lo único que tenemos que rellenar son estos captcha nos pide aviones aquí está uno otro otro y está otro otro listo entonces lo único que vamos a darle seguir acá nos redirige a twitter y aquí le damos simplemente a follow esperamos que se cargue bien porque a veces cuando no se carga tenemos que darle otra vez a follow este es su twitter es principal como pueden ver tienen 92 mil 200 seguidores entonces nos devolvemos le damos continuar no quiero traer si somos humanos este como un sistema de verificación para antivob pues ya que muchas veces participan bots acá a ver barcos y seguimos pueden ver ya me marcó la entrada vamos a entonces a nosotros al canal de telegram le damos clic acá en el más 5 le damos suscribir vamos a cerrar ya el twitter le damos abrir telegram aquí simplemente le damos unir al canal listo te has unido al canal como nos deja ver minimizamos acá cerramos acá y aquí nos va a pedir nuestro nombre de usuario verdad para para que ellos puedan corroborar que si no no nos unimos como tanto se pongo mi nombre de usuario le damos continuar vamos a unir entonces ahora a su grupo en el mismo telegram le damos continuar ahora tenemos que tuitear con los astas le damos acá mismo le damos a twitter en este caso y acá no nos crea el mismo el tweet en el que tenemos que darle tweet y listo pueden ver se tuiteó sepamos acá y le damos aquí en ya tuiteaste aquí simplemente vamos a agregar nuestra dirección bet20 le damos aquí al más 5 agregamos nuestra dirección acá le damos continuar y lo único que nos falta es unirnos a su discord le damos aquí unirse esperamos que se cargue le damos a aceptar invitación le damos a aceptar invitación esperamos que se cargue acá listo bueno este es un mensaje de las novedades de discord pero acá lo único que tenemos que hacer es darle aquí en completado le damos aquí a él ha ido acepto las normas enviar y ya estamos ya dentro de su discord podemos ver acá los tipos de chats que tienen las novedades que han sacado las preguntas aquí está hasta en español podemos comunicarnos con ellos acá en español si queremos aunque aquí está en español y simplemente acá nos volvemos a través del client y le damos continuar y listo aquí nos genera entonces a nosotros el enlace que vamos a compartir con nuestros amigos si queremos pero ya de plano por haber hecho todas estas tareas estamos nosotros participando en este client si acá vamos a actualizar porque me dice que no tengo entradas aquí está 35 entradas entonces ya realizamos todas estas tareas y podemos esperar entonces que finalice estas 37 horas y ellos mayormente nos mandan un correo verdad o un email a nuestro correo para saber si quedamos o no entonces amigos hasta acá les voy a dejar el video espero que les haya gustado cualquier pregunta o duda me las pueden dejar en los comentarios y yo gustosamente voy a responderle a la brevedad posible entonces no me largo más y que pasen un buen día